Bueno, aquí estamos con Mirta, una paciente mía que se opera el día 23 de diciembre de una estenosis de receso lateral L4-L5. Ella nos cuenta su historia, sus dolores, su experiencia. ¿Cómo te duele, Mirta? ¿Por qué no te duele? Mi día a día es el dolor en el lúteo izquierdo y baja por toda la pierna hasta los dedos de los pies. Y eso no me permite estar parada mucho tiempo, solamente puedo sentarme y acostarme a veces. Me cuesta también, estoy mucho rato para que se me pase el dolor de la cintura y se me vaya el dolor que tengo en el glúteo. Ya cuando me relajo un poco puedo descansar y me despierto todas las mañanas pensando que no me va a doler. Pero apenas comienzo a andar, llego a la cocina para preparar el desayuno y ya tengo que buscar en qué sentarme. ¿Una vida mala? ¿Mala calidad de vida? Mala calidad de vida, no era la que yo esperaba después de tantos años de esperar la operación. ¿Ya está operada de Parkinson? Estimulación cerebral profunda. Y un buen resultado pero con mucho dolor en las piernas ahora. Claro. Y ahora, ¿podrías caminar un poquito para ver cómo caminas? Es la inseguridad lo que más me... Ahí te duele mucho la piernita. Ahí me está doliendo abajo ya. ¿Mucho? Sí, suelo estar parada y cuando empiezo a avanzar ya no puedo, no puedo. Mirate un poquito hacia mí ahora, por favor. Ahora, si te pierdas, si te pierdas, caminas otra vez. Es el tonal de todos los días, ¿verdad? Sí, o peor. Hay veces que esto es peor. Hoy es un día malo. Malo. Hoy es un día malo. Todos los días son malos. Yo no te grabaría si no estoy convencido de que al día siguiente, a la hora de operarte, estarás muy bien. Bueno, voy a caminar en el día siguiente. Te quiero hablar mejor para ponértelo en presa. Bueno, pero está bien. ¿Cuánto tiempo hace que te operamos? ¿A qué hora terminamos? Cinco horas. ¿Y cómo te encuentras? ¿Estás caminando? Sí, mira. A ver, camina. Tú dirás si me muevo mejor o peor. Bueno. Jorge te puede decir. ¿Te duele la pierna como antes? No. ¿Nada? Nada. ¿Y un poquitito? Ni un poquitito. ¿Antes qué tenía? ¿Muchos dolores? No. Están 12. A esta altura, como estaba de parada, como he estado de parada, ya no podía resistirme. Tenía que acostarme, enfrentarme. ¿Ya no podía? Ya, estaba mucho a los pies. Ya, 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 ya. Bueno, tú me viste esta mañana. Sí, estaba con mucho dolor. Y yo que estaba mejor que anoche. ¿Mejor que anoche? Sí. Bueno, ¿todos estamos bien? Yo creo que sí, estoy perfecto. Por lo menos me siento fantástica. Bueno, después de cinco horas de su intervención quirúrgica, Mirta ya está caminando. Ella también es portadora de una enfermedad de Parkinson. Ahora está un poquito rígida porque le falta la levodopa. ¿Verdad? Es verdad. Es que te vamos a dar la levodopa, ya, ahora mismo, para que puedas, para que puedas, para que puedas, claro, para que te puedas mover. Y este tipo de cirugía está indicada especialmente en gente con problemas como los tuyos, porque es poco invasiva. Y muchas gracias, y muchas gracias, Mirta. No, Bernardo, las gracias te las tengo que dar yo. Ya te diré gracias a ti. Un besito. Bueno. Hola, Mirta. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás hoy? Bien. Estamos a 22 horas de tu cirugía. ¿Cómo te encuentras? Perfecto, pero estoy caminando bastante, estoy parada más tiempo, que antes, antes no aguantaba ni 5 ni 10 minutos, y ahora por lo menos estoy media hora andando, y me siento bastante bien. Muy bien. ¿Mejoró mucho tu caridad de vida? Y si ahora fuera así para siempre, sí. Va a mejorar, no va a ser así, va a ser mejor. Bueno. Dame tu carita. Bueno. ¿Estás bien, entonces? Sí, estoy muy bien. Bueno, entonces a 22 horas. Gracias, Bernardo. A ti, por confiar en mí. Porque venís a traerme siempre un halo de esperanza. A 22 ahorita te vas a tu casa. ¿Ya te vas? Ahora me voy a ir, sí. A pasar noche buena con tu familia. Por lo menos, que sea lo más tarde posible, hasta lo más tarde posible. Bueno. Adiós. Chao. Adiós, gracias y anímense los que puedan. Adiós.